Bueno, los puntos que se avanzan de alguna manera más representativos son, por un lado, el tema de que ya los aumentos van a ser anuales, bajo un parámetro objetivo que va a ser un promedio que surja entre salarios e inflación. Bueno, otro de los puntos importantes que trae este proyecto es el tema de la discusión de las garantías. Nosotros creemos que en este sentido es importantísimo resaltar las problemáticas que tenemos con respecto a las garantías y más que todo aún por el problema del acceso a la vivienda que tenemos en la provincia en este sentido. Y bueno, en esa situación creemos importante que se pueda discutir un nuevo marco, una nueva instancia, donde, por un lado, los propietarios ya no van a ser los que fijen de alguna manera las condiciones de alquiler, sino que van a ser los inquilinos los que van a proponer esta circunstancia, donde va a ser el inquilino el que proponga, va a proponer cuáles son las garantías que él tiene y a partir de ahí va a ser el propietario el que va a elegir la cantidad. Entonces, en este sentido, va a ser bastante importante y representativo esta situación. Bien, antes de salir con los otros puntos, Maximiliano, es muy importante este concepto, porque lo que dice la ley es que el locatario debe proponer al menos dos alternativas entre la propiedad de un inmueble, un aval bancario, una fianza, una garantía personal, pero ya no es una condición o una exigencia del dueño, y eso vos lo ves bien, que va a ser una facilidad para el inquilino poder ofrecer la garantía sin estar atrás de las pretensiones del propietario. Exactamente, exactamente. Más que todo también porque se amplía con respecto a esto el depósito en garantía. El depósito en garantía en algún sentido establece una limitación de un mes de alquiler y después de ahí también establece la obligación de devolverlo de manera actualizada, lo cual también es importante, porque en ese sentido creemos que muchas veces pasaba de que no terminaban devolviendo ningún depósito y menos aún terminaba pasando de que esta situación se solucionara con una devolución por algún problema, sino que se terminaba demorando y además lo importante de esto es que se termina devolviendo de manera actualizada, lo cual para nosotros también es muy importante. Claro. ¿Contrato de tres años? Sí, contrato de tres años, un plazo mínimo, lo cual esto brinda una mayor estabilidad. Vamos a tener que generar una discusión importante sobre qué es lo que va a pasar y cómo se va a ir avanzando en este sentido con respecto a los gastos que esto va a generar, pero bueno, creemos que vamos por un buen camino donde creemos la necesidad de rediscutir otras cosas. Por ejemplo, lo de la Comisión Inmobiliaria. A ver, sobre el contrato de tres años y haciendo relación a los aumentos, es decir que si uno firma un contrato de tres años, tendría durante ese periodo dos aumentos, al cumplirse un año de alquiler y al cumplirse el segundo año de alquiler. Exactamente. ¿Es así? Es así. Y ese aumento se calcula, digamos. Y estos aumentos van a ser en un promedio que fije, va a ser, y está así hasta el punto de que se va a tratar de buscar en algo, la necesidad de que tampoco se especule con nuestra inscripción. Creo que yo, que en este sentido va a ser mucho más clara la situación que hoy están pasando muchos inquilinos y inquilinas por este tema, donde terminan teniendo aumentos de alquileres por encima de la inflación y por encima de los, incluso, no solo de sus salarios, sino también por encima de la inflación. Con esto vamos a lograr que primero el aumento sea de manera anual, y según nos vamos a lograr que este aumento sea bajo un parámetro objetivo que no tenga que depender de la especulación, el análisis o la intención que tengan algunos propietarios y algunos inmobiliarios. Claro, o sea que a partir de esta ley, si uno va a la inmobiliaria y te dice no, bueno, a partir de tal tiempo se aumenta un 40%. La inmobiliaria no lo puede saber un año antes, digamos, o sea... Exactamente. No te pueden decir de cuánto va a ser el aumento cuando firmás el contrato, cuando vas a ver una casa o cuando preguntas, porque eso se va a definir cuando se cumple ese primer año de contrato. Exactamente. Entonces, bueno, nosotros por eso creemos que es una nueva instancia y una buena instancia para poder generar esta discusión que para nosotros es demasiado importante. Se habla de que la intermediación solo puede estar a cargo de un profesional matriculado para el corretaje inmobiliario. ¿Esto impacta, por ejemplo, en particulares que no van a través de una inmobiliaria y hacen el acuerdo sin un intermediario? ¿Sí o sí tienen que hacerlo a través de un corredor inmobiliario a esto? Yo creo que lo que planteé un poco en esta discusión es que en realidad creo que la situación de los alquileres o de los contratos de alquileres y más que todo en la comisión es algo que se tiene que regular en la legislatura provincial y es algo que nosotros venimos planteando que en Córdoba no tiene que pagarse más comisión inmobiliaria por parte del inquilino. Entonces, en este sentido, vamos a seguir insistiendo en nuestro punto y en nuestra posición y que sea escuchada esta situación para que puedan brindar algún tipo de claridad en este sentido. Creemos que la comisión inmobiliaria no tiene que ser algo que sea responsable del inquilino porque también, en este sentido, cuando es el propietario el que tiene que pagar muchos de los abusos o las instancias que pasan con, por ejemplo, inventar, en realidad, relaciones inmobiliarias cuando en realidad viene un inquilino alquilando hace muchísimo tiempo con el propietario pero después le dice un amigo que tiene él Sí, mira, yo tengo una inmobiliaria, total de servicios lo paga el inquilino terminamos pagando comisión inmobiliaria por esa situación. Bueno, yo creo que con esta nueva discusión que se va a plantear de la ley de alquileres por lo menos estamos insistiendo en que esta situación se tiene que solucionar y que los inquilinos en Córdoba no tienen que pagar más la comisión. ¿Cuánto tiempo hace que estás atrás de esta ley, Maximiliano? Y la verdad que hace más de cinco años que nosotros venimos discutiendo esto pero realmente es un fruto de muchísimas conquistas y muchísimas discusiones que venimos impulsando desde el inicio del inquilino en Córdoba donde venimos levantando estas instancias reivindicativas y que creemos nosotros que se tienen que cambiar de una buena vez.